¡Suscríbete al canal! Este es famoso porque ya veis que no se ha restaurado. Así fue como se encontraron los primeros europeos la isla. Y este es famoso porque se cree que aquí está enterrado Jotumatua, el primer rey de Isla de Pascua. Aquí vivió los últimos años de su vida y por eso se cree. Vamos a verlo de cerca. Se cree que aquí hubo hasta 12 moais de pie y con una altura entre 5 y 7 metros. Y aquí justo detrás de Lahú tenemos este moai que más o menos tendrá unos 2 metros. Y esto es un acceso que hizo el pueblo Rapa Nui para bajar con las piraguas hasta el mar. ¡Suscríbete al canal! Si te ha gustado el vídeo dale al like y sobre todo no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Te esperamos!